Por última vez, les repito la pregunta. Usted, joven Axel, ¿está seguro que se va a quedar con el carro? Sí. ¿O va a cambiar de decisión? Al igual que usted, señorita Gaby, ¿va a mantenerse en su decisión? ¡Lanzármelo! ¡Te dio paz! Esto no tenía por qué llegar tan lejos. Voy a tener paz el día que te desaparezcas de mi vida. ¿Saben qué? La lectura del testamento se suspende. Me retiro. No, no, no. Abogado, espere. Abogado, quiero que ya todo esto acabe. Entrégueme las llaves del carro, ¿sí? Y tú, quédate con esa vaca, que para lo único que te va a servir es para que te dé leche. O ya sé, puedes venderla para irte de vacaciones. Hermanito, ¿por qué me odias tanto? Su padre debe estar revolcándose en la tumba al ver que a su hijo lo único que le interesa es su herencia. Y nada más. Usted no se ha metido. ¿Qué le importa? Perdón, abogado. No sabe cuánta vergüenza me da. No le voy a repetir. Entrégueme las llaves del carro. Entonces, señorita, ¿usted se va a quedar con la vaca? Sí. Es lo que mi padre más amaba. Y sí, acepto quedarnos... No, 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 no. No, abogado. Mi esposa va a pelear por el carro. No se puede quedar con esa vaca flaca. ¿Y tú qué haces aquí? No seas ingenua. Tú tienes que pelear por el carro. Eso nos va a servir de algo. Esa vaca de Quinta no nos sirve de nada. No sé qué haces aquí si tú y yo estamos separados. Aún sigo siendo tu esposo. No estamos divorciados. Así es que todo lo que te corresponde a ti, me corresponde a mí. ¿Oíste? No, por mucho tiempo. No sé cómo puedes dejar que una mujer te hable así. ¿Tú de qué te ríes? Poco hombre. Ya basta. Y tú cállate. Los trapos sucios se lavan en la casa. Aquí estamos por la herencia de mi querido padre. Entonces, ¿qué, abogado? No seas hipócrita. Si a ti nunca te importó nuestro padre. Además, solo lo visitabas cuando querías dinero. Y sí, abogado. Me quedaré con la vaquita. Fue... Fue la única que le hizo compañía durante varios años. Al fin y al cabo no me importa nada porque mi padre me enseñó a trabajar y a ganarme mi dinero con mi propio esfuerzo. Buena lección, hermanita. Como dicen por ahí... Las cosas se parecen a su dueño. La vaca y tú son tal para cual. No sé por qué eres así, hermanito, si nuestro padre nos crió con tanto amor. Tú tan sentimental como es, anciano. ¿Por qué no quieres entender que en esta vida todo funciona con dinero? Yo quiero una vida de lujos. Y no me importa si tú te quedas en la calle. Date cuenta que no todo en la vida es dinero. Rápido, abogado. Ya quiero irme. ¿Dónde está el carro? No soporto este olor a campo. Estar al lado de esta. Estar al lado de esta. Estar al lado de esta. Por última vez, les repito la pregunta. Joven Axel, ¿está usted completamente seguro que se va a quedar con el carro? Sí. ¿O va a cambiar de decisión? Al igual que usted, señorita Gaby, ¿va a mantenerse en su decisión? Sí, sí, abogado. Me quedo con la vaca. A ver, ¿en qué idioma le estoy hablando? Ya le dije que el carro. Aparte, ¿dónde está? Ya quiero manejarlo. Muchas gracias, abogado. Eh, pero no se puede ir todavía. Porque falta la segunda parte del testamento. Aparte, ¿qué más nos dejó mi papá? Platos, ollas, cucharas. Eso sí te lo dejo a ti, hermanita. Escúchenme. Como ustedes saben, su padre era joyero. Y él, antes de irse a la quiebra, escondió las mejores joyas. ¡Eso no puede ser! ¿Y qué más tenía? Dinero. Mucho dinero. Si ven esa alforja rosada que tiene la vaquita, pues está llena de dinero. ¡Guau! Gracias, papá. Todo lo que me ha dejado, mira. Ese dinero y las joyas le corresponde al hijo que escogió quedarse con la vaquita. Y en este caso es... ¡Suéltame! ¿Cómo? ¡Eso no es justo! Yo era su hijo consentido. ¡Seguro mi padre dejó esto para mí! ¡Usted quiere aprovecharse de la situación! ¡Vete! No es así. Por favor, tenga la bondad. Le digo que por favor tenga la bondad de entregarme. Ya vas, hermano. Tienes que aceptar la voluntad de nuestro padre. Por favor, recapacita. Mi amor, prometo cambiar y ser el mejor esposo del mundo. Te lo juro. ¿Sí? Y por cierto, acaba de llegar el vehículo que es la herencia que usted escogió. ¿Eso? A ver, a ver, a ver. Esto debe ser una broma. Este carro no sirve para nada. Abogado, usted me está haciendo una broma, ¿verdad? No, 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 no. Mi padre no me dejó este carro. Aparte, no me dejó ni dinero. No es ninguna broma. Y de hecho, esta fue la última voluntad que tuvo su difunto padre. No puede ser. Entonces, yo elijo la vaca. Sí. Sí, deme la vaca, por favor. Lo siento mucho, pero usted ya escogió. Y yo le di varias oportunidades para que pensara bien y que tomara su decisión. Pero usted solo estaba pensando en lo material. Abogado, pero no me puede hacer esto. Ya basta, hermanito. Deja de ser tan codicioso y acepta lo que decidiste. Hermanita, ya sabes que yo soy tu único hermano, ¿sí? Y tienes que compartir tu herencia conmigo. Yo sé que tú tienes un buen corazón, ¿sí? Ahora sí. Ya basta, hermano. Tienes que aprender a trabajar y ganarte tu dinero con tu propio esfuerzo. Muchas gracias, abogado. Con esfuerzo y dedicación haré crecer la semilla que meredó mi padre. Estoy seguro que así va a ser, señorita. Y recuerden que estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, abogado. Hasta luego, cuñadito. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bájate, es mi carro. Amor, ahora llevámonos a la casa, ¿sí? Ya déjame en paz. Te dije que nunca te iba a perdonar lo que me hiciste. Y no te encariñes con lo que me dejó mi padre. Porque ten por seguro que nada de esto será para ti. Mi amor, por favor. Gaby, Gaby, Gaby. No me dejes aquí, por favor. Lo que me faltaba, no aprende esta vaina. No me dejes aquí, 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 no me dejes aquí